Samus Protección Red Civil recibe un aviso sobre las 5 menos cuarto de un accidente de moto en la M203. A nuestra llegada nos encontramos a un paciente de 42 años que se encuentra en parada cardiorespiratoria. Iniciamos maniobras de resucitación avanzada, permaneciendo 45 minutos intentando resucitar al paciente, pero las lesiones eran incompatibles con la vida, certificando el éxito.